Informativo CBC Volvemos al Informativo CBC. Director, usted le salió el paso a un mensaje de audio que circulaba en redes sociales, especialmente en Whatsapp, en el que se aseguraba que el embalse de Salvagina estaba a punto de causar una tragedia. ¿Cuál es la realidad frente a este tema? El embalse de Salvagina fue construido a mediados de los años 80, y el objetivo fundamental es la regulación del río Cauca. Es decir, guardar agua en época de invierno y soltarla en época de verano para realizar una dilución y controlar las inundaciones en la planicie. El objetivo secundario es la generación de energía, o sea, que prima la regulación de las aguas del río. La situación es que surgió ciertamente un mensaje en las redes sociales donde se hablaba que el embalse estaba a su máximo de capacidad, o sea, en un 100% de almacenamiento, lo cual era falso, es falso, porque no ha superado el 62% de su volumen total. Tenemos una capacidad adecuada para regular y para almacenar agua en el embalse, evitando flujos mayores en la planicie. Este tipo de mensajes son mensajes temerarios, son mensajes que ciertamente van a indicar molestias, temores, terror, terrorismo, y eso lo rechazamos totalmente. Las condiciones del embalse, repito, son adecuadas en cuanto a la capacidad que tiene y regular en esta época de invierno que se adelantó, y la comunidad puede estar tranquila que se está haciendo una operación basada en una regla de operación del embalse definida y que está apoyada por diagnóstico y por estudios y modelos matemáticos que nos permiten hacer un manejo responsable y serio, evitando hacer o tomar medidas que sean improvisadas para que la comunidad sepa que estamos trabajando de una manera técnica y responsable. Sin el ánimo de generar terrorismo, por supuesto, pero sí porque es importante que los vallecaucanos entendamos cuál es el papel y cuál es la magnitud de la obra de Salvagina. Imaginémonos cuál sería el escenario si Salvagina no existiera. Sería muy grave. Nosotros hemos registrado, históricamente se han presentado crecientes que han superado los mil metros cúbicos por segundo en el sitio de Salvagina. En este sentido, si no hacemos una retención en el sitio del embalse, podemos tener inundaciones mayores en la planicie. Aguas abajo de la presa de Salvagina tenemos unos ríos que aportan mucho caudal, como es el río Palo, el río Desbaratado, el río Timba. O sea que lo que retenemos en Salvagina estamos disminuyéndole ese volumen a los ríos tributarios y otra situación fuera la que se presentaría en la planicie con una concentración de caudales. O sea que fue acertado que se construyera a mediados de los años 80 el embalse porque tenemos una capacidad de retención de más de 930 millones de metros cúbicos en un embalse que ha servido al Valle del Cauca y por supuesto al norte del departamento del Cauca. Director, apartándonos de Salvagina, ¿cómo la CBC monitorea o cómo se monitorean los ríos del Valle del Cauca en términos generales? Bueno, tenemos unas estaciones que nos están indicando la cantidad de agua que está pasando por determinado sector. En el río Cauca sabemos cuánta agua está entrando en tiempo real al embalse de Salvagina. Determinamos nosotros qué caudal hay que descargar. Conocemos qué caudal está aportando el río Palo, el río Timba y cuáles son los niveles del río a lo largo del Valle del Cauca. También tenemos estaciones automáticas que nos transmiten la señal vía satélite a un centro de control maestro ubicado en las instalaciones de la corporación en la ciudad de Cali. Y eso nos permite conocer muy bien cuál es la situación de la red hidrográfica. Para conocimiento del público pueden ingresar a la página web de la CBC, www.cbc.gov.co y consultar allí toda la información meteorológica, el pronóstico del tiempo y los datos de la situación de los ríos en tiempo real. Y de una manera muy breve, usted ya nos dice, pueden entrar a la página web de la CBC, pero ¿pudiera usted hablarnos un poquito de lo que se espera en el comportamiento del clima para los días que vienen? Bueno, los meses de abril y mayo son meses históricamente húmedos, son meses de invierno, mientras los primeros meses, enero, febrero y marzo, históricamente se han definido como meses de verano. Esta temporada invernal ha sido la consecuencia de unas condiciones climatológicas, meteorológicas, que han sido irregulares, pero nos han afectado mucho porque la precipitación que se ha presentado ha superado los niveles históricos y nos han afectado las cuencas del centro y sur del departamento del Valle del Cauca. El riesgo que se tiene es la saturación de esos suelos, sin embargo, ya tenemos un alivio. En estos días esperamos que disminuya ese régimen pluvial y entremos en el mes de abril con unas condiciones más suaves que las de la semana pasada. Director, muchísimas gracias. Mucho gusto, muchas gracias, Uiso. Se nos ha terminado el tiempo por hoy, agradecemos su compañía y recuerden que nos vemos el próximo martes a las 7 y 30 de la noche en el Informativo CBC. También pueden seguirnos en Cuentos Verdes y a través de nuestras redes sociales. Pueden volver a ver el informativo en nuestro canal youtube.com barra informativo CBC. Sigan en Sintonía de Telepacífico y recuerden que en la CBC seguimos comprometidos con la vida. Hasta la próxima.